Un momentico, yo. Advertencia, este video no pretende criticar ni respetar la cultura alemana y muchísimo menos la celebración del Oktoberfest. Simplemente es un vlog de un día divertido que tuve con mis amigos y que bueno, nos inspiramos en esta celebración. Pero si de todas formas alguien resulta ofendido, me disculpo de antemano. Ahora sí, vamos a comenzar. ¡Hola, hola, 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 hola! Como siempre recibo un beso fincado y un abrazo apretado a toda mi comunidad youtuberística. Señores, mírenme la pinta, mi amor. Vamos a estar celebrando el Oktoberfest. No sabemos nada del Oktoberfest, o al menos yo no lo sé. Pero espero en esta fiesta que vamos a celebrar hoy, descumplirlo. Mientras les voy mostrando esta fiesta que organizamos mi esposo y yo, pues vamos a descubrir cómo es que es esta celebración alemana. Ya les voy a mostrar de una vez, ya, 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 los invitados que tenemos por aquí el día de hoy. Gracias de una vez. Esto es así en vivo y directo. Mira, por aquí tenemos a la pequeña Eli. Aquí está Liz. Y miren, creo que el grupo ya lo conoce. Hola. Hola, ¿cómo que no? Y yo, Ana, yo me sé que está haciendo eso y que también me morro. Ya, no sé. Estoy listo, pero pronto, pronto. Y por supuesto que hubo muchos otros invitados alemanes y latinos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Miren muchachos, ¿alguno de ustedes saben qué es y en qué consiste la celebración del Oktoberfest? El Oktoberfest es una de las celebraciones más grandes del mundo y en realidad es la celebración más grande de toda Alemania. Aunque se llama Oktoberfest, festival de octubre, realmente se comienza a celebrar desde mediados de septiembre y las fiestas van terminando a mediados de octubre. Se destaca la bebida extrema de cervezas de todas las marcas de cervezas que, como ustedes saben, es una bebida muy popular aquí en Alemania y que, aunque la gente lo asocia con Alemania en general, realmente se lleva a cabo en el municipio bávaro de Múnich. Y bueno, sí, se puede extender a otros estados de Alemania, pero acá es más famosa por allá abajo en Múnich. Nosotros vivimos en Berlín y vamos a hacer una celebración a nuestro estilo de lo que nosotros, nuestra versión, pues, de Oktoberfest y eso es lo que les voy a mostrar. Y bueno, aquí tenemos a tres modelos que están ya, son tres amigos de mi esposo. Pero lo importante es que miren cómo ya está todo listo. ¡Ah! ¡Qué bien! Y como dato curioso, les cuento que esto lo construyó mi esposo con su socio para su firma Food and Mentalist. Pero bueno, aquí se van a preparar todas las delicias que vamos a comer hoy. ¡Qué bonito! Aquí ya están llegando los invitados, mi amor. Y llegó... ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Ay, qué! ¡Hola, chava mamá! ¿Cómo que no? Para quienes no lo sepan, Vizquel es un venezolano TikToker que ya casi alcanza el millón de seguidores en TikTok porque su contenido es súper gracioso y tiene que ver con la vida de los latinos en Alemania. Pero el hecho es que en casi todos sus videos, él tiene esa muletilla, esa frasecita que a uno se le pega mucho que es... ¿Qué? ¿Cómo que no? Ajá. Ajá. Y esto que es mi favorita. Una torta tres leche. ¡Qué rico! Yo le voy a meter a esto ya. Mi amiga Lizné de Teliteques también trajo tequeños, por supuesto, porque esto es latinizado, venezolanizado. Esto es típico venezolano, pero no podía faltar en esta fiesta. Buen provecho. Mami, aquí me están engordando. Y que con tequeños, ¿eh? Yo vengo del gimnasio. Esto no es lo demás, ¿no? Mi amiga Giovanna también nos sorprendió con esta tabla de quesos y frutitas que en realidad ella no las vende, no tienen por qué seguirla ni por qué encargarla. Simplemente les quiero dejar la foto porque me parece una tremenda idea y un buen tip para cuando ustedes tengan sus fiasticas. En esta fiesta está pasando algo particular. Todos los venezolanos o latinos estamos con nuestros trajes típicos alemanes, pero la mayoría de los alemanes andan en sudadera, en pantalón deportivo. Y los venezolanos, si nos vinimos con nuestro traje típico. ¿Qué? ¡Tarán! Ahora parecen alemanes. Miren ese show, ¿ve? Esos son los alemanes. Los alemanes ninguno vino con su vestido. Bueno, nada más mi esposo y un amigo de él que se llama Manuel, pero los demás todos andan con ropa muy normal. ¿Qué? Mira cómo está ella vestida. Yo preocupado por el traje, mi amor. Él se vino y no trajo otra hija alemán de paso. ¿Por qué no lo trajiste? Pero el alemán de este de Alemania. No del sur de Alemania. Sí, una vez yo estuve en Munich, pero no tengo un traje y estoy a punto de comprar un traje para mí. ¿Ay, por qué? Y ahora aquí van a ver un poquito detrás de cámara cuando organizaba parte de los invitados al principio de la fiesta antes de que nos espelucáramos para tomarnos unas lindas fotos. Miren la broma. Sí, 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 ahí nos vemos todo. Competición de cerveza. Pero miren nosotros cómo lo estamos disfrutando aquí. Un ambiente más familiar y más con los chamitos dibujando, gozando. Y aquí está. Fundamental Eastern Octoberfest 2021. Así lo gozamos nosotros, papá. Tranquilazo. Aquí pusieron a todo el mundo a cocinar, mi amor, porque el Ralf tiene las manos ocupadas con su hija. Dennis, Manuel, André y Basti. Alemáncito cocinando. Alemáncito cocinero. No diga que aquí se come mal, que porque no es de allá, no es en... En Múnich no se come como es. Miren, esta ricura. Esta sabrosura. Y a mí tampoco. Mira, pan de bono colombiano, papá. Porque esto y que es un Octoberfest. No vine cuando la comida estaba recién hecha, pero ajá. Pollito, salchicha, salmón. Puré de papas. ¿Qué opina la señora, la experta en el arte culinario? ¿Qué opina de este banquete? Que, por cierto, este pan de bono colombiano los hace mi amiga Carito de la cuenta Colombian FoodieBlog. ¿Ya la sigues? Bueno, vayan a seguirla, que esa cuenta está rica. Mira, pan de bono colombiano, papá. Otra cosa que me llama la atención en la celebración del Octoberfest tiene que ver con este vestido que a todas las mujeres nos encanta. El traje típico alemán de falda acampanada que se llama Drill... O no sé cómo se pronuncia. Pero el hecho es que el lazo de esta falda indica el estado civil de la que lo usa. Es decir, si el lazo se encuentra del lado derecho, significa que estás comprometida o casada. Si el lazo está del lado izquierdo, significa que estás soltera y en búsqueda. Y si el lazo está en la parte de atrás de tu falda, entonces significa que eres viuda. ¿Qué les parece? Y les voy a mostrar qué es lo que está pasando aquí. Las mujeres... ¿Qué se sienta, tu amor? ¿Qué se sienta? Y por aquí les voy a mostrar lo que están haciendo los hombres. ¡Ay, mi amor! Ellos se instalan aquí a jugar póker. Es una fiesta de Octoberfest, pero ellos están tratando de bailar salsa. Aquí estamos haciendo un extract de cámaras del video que vamos a grabar. Yo estoy solando a mi amor, yo soy solando a la mamá. Con mi esposo y nos amamos mucho, ¿verdad, mi amor? ¡Ay, Dios mío! Y ahora sí, el resultado final que verán en el TikTok de mi amigo Vizquel. Ahorita estoy ya en la ciudad de Berlín en una Octoberfest party y le voy a estar presentando a tres latinas. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¡Ay! Ellas tres están casadas con alemanes y nos los van a estar mostrando. ¡Ajá! Le muestra, hermana. Muestra a su hombre, dale, date. ¡Vale, dale, 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 dale. ¡Ajá! 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 Este es el novio de la colombiana. A él no le gusta mostrar su cara, pero le gusta mostrar su esposa. Este es mi esposo, el amor de mi hija. ¿Visa? ¿Qué es? ¡Atrapada! Y esta es la venezolana, mi amor, con su novio alemán. Con mi esposo y nos amamos mucho, ¿verdad, mi amor? ¡Ayuda, por favor! ¡Ey! ¡Ajá! 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 Yo me quedo aquí rumbeando. Este video llegó hasta aquí. Y si te gustó este video, regálame un like. ¡Ajá! Suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún. Activa la campanita de notificaciones. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¡Chia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!